Y en más de la pelota criolla, a propósito del gran duelo que se llevará a cabo esta noche entre los eternos rivales, son muchas las expectativas que hay en torno a este juego. Oliver Rodríguez, por favor abuelo, un rugido, nos cuenta con una acción que se puede igualar la batalla histórica entre la nave turca y los melenudos. El juego de esta noche entre leones del Caracas y navegantes del Magallanes es decisivo. En este encuentro podría igualarse la batalla histórica entre ambas divisas. Actualmente los bucaneros lideran la serie particular con 364 victorias por 363 de los melenudos. Es decir, un triunfo de los de casa y la batalla quedará igualada. La ofensiva capitalina este año promedia 2.80 frente al picheo de los turcos. Además, como dato curioso, el Caracas ha conectado por lo menos un honrón en los cinco encuentros efectuados. En total son siete. Uno de ellos fue el de Josh Kroger el pasado 15 de noviembre que dejó al Magallanes tendido en el terreno. Sin embargo, los navegantes han destapado cinco honrones frente a los brazos del Caracas y tres han sido cortesía de Carlos Maldonado, quien vive una de las mejores temporadas de su carrera en Venezuela. Ambos equipos continúan en la lucha por cazar la cima de la tabla de clasificación que está en poder de las Águilas del Zulia. Esta noche el Estadio Universitario de Caracas albergará el último capítulo entre los eternos rivales, por lo que resta de ronda regular. Sin duda, un plato fuerte para iniciar la octava semana del torneo. Oliver Rodríguez, Noticiero Benevisión. Muy buen reporte, Oliver. ¿Qué irá a pasar? Ustedes saben. Tú sabes. Yo sé. Tú sabes. Abuelo. Inmanyじゃない узGrab. No, nunca n autonomy. Voy. Voy.